Hola amor, ¿cómo estás? Después de tantos años otra vez, hoy como ayer vuelvo a encontrar Quedaría yo por estar en el lugar de Silvana Ay, que me gusta tanto la música Hola amor, ¿cómo estás? Recuerda siendo niño si entre juegos y rubores me besaste Recuerdo las rabonas a lo normal Las citas a escondidas en el bar Y aquella guija foto amarillenta en nuestra plaza Recuerdo nuestro amor loco y genial Debemos intentarlo una vez más Tal vez quieras cantarme la canción Que nos gustaba Valdan dos meses para nuestro festival Ese podría ser tu debut Sabes que tenés razón Hola amor, ¿cómo estás? Después de tantos años otra vez Y sin poder nunca olvidarte Hola amor, ¿cómo estás? Yo sé que a ti también te sucedió Igual que yo te emocionaste Ya ves, todo está bien ¿Qué más nos da? La noche está esperando una vez más Salgamos como ayer A recorrerla Y de la mano Tal vez si vamos a la discoteca Nos vuelvan a pasar el disco aquel Y juntos bailaremos la canción Que nos gustaba Que nos gustaba